No importa cuántos años pasen, si sigues sonriendo, la vida te seguirá sorprendiendo. Hola a todos, bienvenidos a mi diario, el diario de Marcia. Yo sé que he estado un poco perdida, bueno exactamente un mes, más o menos, pero es que he estado a vacaciones, ustedes también van a vacaciones de vez en cuando y se pierden. Y pues este fue mi momento de vacaciones, espero sigan conectados con mis videos y bueno, y sigamos con la diversión de este canal. Así que hoy va a ser un video un poco diferente, porque quiero compartir con ustedes estos dos añitos que he pasado en mi vida. Sinceramente empecé este canal cuando tenía 26 años. Al principio pensé que no iba a funcionar y que nadie me iba a ver, pero pues poco a poco todo se va dando. Ahorita podemos ser 190 y algo, después podemos ser 200. No importa el número realmente de suscriptores, lo importante es quienes están acá. Comparten conmigo mis ideas y les gusta mi canal y quiero agradecerles por esto. Cada vista de video me hace pensar que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien en este canal, el diario de Marcia. Cada sentimiento y cada palabra que expreso en mis videos es simplemente espontánea y además siempre trato de investigar antes de pues grabar un video. Obviamente por ustedes y por mí, para no darles una información que no es y complementar lo que yo ya sé. Agradezco a todos, todos, todos paso a paso como vamos transformando este canal y como vamos cambiando un poquito la idea que no importa si es muy grande o muy pequeño, lo que tiene tu pensamiento lo puedes llegar a soñar y crear, volverlo material siendo tú mismo. Este canal es de solo creatividad, es tu ingenio y es solo por ti que todo puede funcionar. Ahora tengo 28, no creo que haya cambiado mucho mi pensamiento en este momento, pero sí quiero agradecerles a todos nuevamente. Cada día que crezco me doy cuenta que si bien las personas dicen que maduramos, siempre tenemos nuestro niño interior y siempre vamos a seguir siendo un toque infantil, pero con una vida llena, llena de aprendizaje. Gracias a todos. Y sigamos la otra semana, segurito, segurito hay video. Gracias. Espero les haya gustado este video. Nos vemos pronto. Bye. Si te gustó, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a mi canal. No olvides darle like, compartirlo y suscribirte a mi canal. Te gustó, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a mi canal. Gracias a todos. Gracias.